Hola a todos, hoy es sábado, por la mañana tenía lluvia, por eso no fui lejos, no sé, pero hoy voy para parque Macri o parque de los niños y quería filmar porque algunos me preguntan dónde se queda este lugar, por eso voy a ir a divertirme en este lugar y voy a filmar a ver si alguien conoce lugares entonces va a saber cómo ir, por ejemplo ahora estoy bajando por avenida Congreso y estoy en semáforo de Libertador, bueno desde acá voy a filmar cómo ir al parque de los niños donde voy a ir a pescar, no sé si pesco hoy o no pesco porque está nublado todo por la mañana tenía lluvia, no hay sol, desapareció, tenía dos días y desapareció pero igual para pasar día, para ver otros pescadores, ver qué pesca gente, vamos a divertirnos ahora entonces cuando el semáforo va a poner en verde vamos para el lado de cancha de river y desde ahí todo que voy voy a filmar también estoy pensando si mañana no va a llover si no va a llover en domingo a ver si ir algún afuera de la ciudad para pescar pero todavía no elegí algún lugar bien no sé dónde ir pero bueno tenemos todo el día y noche para probarlo a dónde vamos o no sé río salado o hay una laguna bueno como ir para parque de los niños ahora en Libertador y voy a doblar a la derecha para cancha de River creo que voy a acelerar un poco vídeo después para que no queda tan aburrido hasta que 10 minutos mirar como voy por eso voy a filmar todo pero después con edición de vídeo se acelera un poco más rápido para que vaya y 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 Un día van a devolver todos los millones que se llevaron. Oh, parece que yo también pesqué algo. No sé, parece que algo hay. Porque saltaba. Antes de que se escapa, filmamos. Un dorado. Ahí está, mi dorado. Tengo un doradito al final. Ahora vamos a sacar porque se comió hasta adentro todo. Mira. Vamos a sacar con otro. Mira, no, no, espera, ahora sacamos. Se comió eso es cambiarle las líneas. Porque se la traga todo. Eh, que se traga. Mira. ¿No me puedo mirar? Sí. Ya los dos se escapó. Por eso hacemos. No, es tan chiquita que no hacemos nada. Ah, no le entra la boca. Sí, por eso. Entramos así nomás para que no me, no me, no me, no me come. Ya me comió dos anzuelos esto. Porque tengo miedo de usar tantos amos. Yo estoy usando un cincuenta en una. Sí, sí. No quiere, no quiere abrir, mira. A ver, abrí. Mira que no quiere abrir y no quiero meterlo así. Con la unión. Sí, sí. Vamos con algo y vamos igual. Entra, dale, opa. Entramos. Hop. ¿Cómo te vas? Se lanciata todavía en adentro. Sí, puede sacar pero no quiere abrir. No puede ser que este idiota no quiere abrir la boca, mira. Vamos a matar. No, pero, bueno, ¿cómo quieres que hago? ¿Quieres sacar? Tengo que sacar el suelo de ahí. Sí, no metes la otra. Sí, no metes la otra. Sí, no metes la otra. Oh, saqué. Sí, díselo. ¿Viste? Ahí. Ahora, bueno. Cuando lo vi por el canal parecía un alambre, parecía un coso, un... Voy a dejarlo ahí. Un anzuelo. Esto. Dale. Vamos por uno más grande ahora. Vamos por uno más grande ahora. ¿Viste? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Viste? Rebaja. Puta flambo. Habrá tenido facturas también, ¿no? Antes de que llegue. Si no, me vuelvo. Ah, vuelvo. ¡Uff! ¡Cómo pasó! ¡Bien! Hay gente pescando en cajas ¡Ajá! ¿Viste? Sí, sí, sí Esa es una boca, una caja Un sábado Un sábado Un sábado Un sábado Un sábado Un sábado Pero hoy llovió Un sábado Un sábado Un sábado Un sábado Tiene, rompí una caja Mal calidad Tiene, 30 gramos Estiraba plomo y se rompió. Ahí, pejeré. Hay pirañas. ¿También tiene ese? Pirañas, que muerde. ¿Acá tiene? Sí. Pero es peligroso. Sí, pero hay. A veces el chico está adentro, está matado. Sí, sí, pirañas. Sí. Sí. Turistas están mirando que pescamos. Bueno, hoy hay pirañas, palometas, digamos. Hoy hay pejerrey, bastante normal con pejerrey. Y hay doraditas chiquitas. Ya me comió dos anzuelos y mordieron la tanza y uno saqué. Por eso. Pero también rompí una caña que es de muy mala calidad. Apareció esta. Tirando solo a 30 gramos de plomo. Se rompió. ¡Hop! Por eso. La calidad es así. Para... ¿Quién compra? Para que salga más. Para que salga más. Que 30 gramos. Alguna cosa más está. Se juro. Por lo menos estaba. Antes. Ahora cuando saco, creo que se comió anzuelo otra vez o no. Pero estaba. Se escapó. Sí, sí, sí. Estaba, estaba. Después, bueno. Se escapó. Bueno, Hancho. Bueno. Esto pasa. Tiramos otra vez. Chao. Hecho. Turistas. Hay que cuidar turistas. Hoy bastante lindo. Parece que está picando algo. Es Camalote que enrechó con tanza. También para no olvidar puedes ver después en mi canal, en vídeo, cómo pescaste hoy. ¿En serio? ¿Sale él? ¿Sale mate? ¿Sale Mateo? Sí, sale todo eso. ¿Lo vas a subir? Sí, claro, voy a la noche. Sí, mañana por la mañana ya va a estar seguro. ¿La canción de esa, viste, la que vos ponés, que son del Mono Mario, no? Ah, no sé. Mira, tengo una biblioteca. ¿Tiene uno con un programa y tiene esas mismas canciones? Puede ser, yo tengo un montón de canciones, una biblioteca, por eso pongo uno que me gusta. No, 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 no. Sí, amigo. Está bien. ¿Esto tres que pescaste hoy? Sí. ¿Lo sacas? Sí, sí, claro. ¿Una bola de masa pusiste? Sí. Ah, mira qué linda. Más dulce. ¿Está pescando su vida? Sí, bastante bien, ¿no? Sí. Hay diferentes pescas. Mira, hay doradito, chiquito, y boja, apareció, y pejerrey, y... Pirapitales. Sí, y pirañas. Pirañas. Hay de todo para divertirse. De todo. Sí, para divertirse también. Sí. ¿Muchas? Sí, sí. Los perreyes, los perreyes, los perreyes, los perreadores, las pirañitas. Tienen que las deje de afuera, porque las tire de vuelta. Está linda para la pecera. Sí. Mirad, qué piraña. ¿Y eso de quién es? Un dorado saltó. No, 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 en la parte muy abajo. ¿Sabes que se soltó la bolsa, me parece? Sí. Este es el problema, la amarilla. Esta con la bruma, la... Mirad. ¿Con esto robamos tablas? Sí. Robadores. Sí. Con suelo grande. Sí, bueno, viste que se tiré justo del medio y se... He tratado de preparar la masa que hizo usted, pero no... Ya me salió. Está bien. ¡Opa! Sacaron al final. Al final. Bueno, ya me cortó. Corto. Bueno, voy a poner algo como para dorado, porque parece que hay doraditos que se cortan suelos, se come y se escapa con el suelo. Completamente. Voy a poner algo más grueso. ¿Te pica? Sí, me picó una vez cuando estaba viviendo. A ver si pasó por el rojo. Ahí está la alfombra esa. Ajá, ahí está la alfombra, sí. Sí, vos tenés grueso. Sí, ahora también pongo esto más grueso. Voy a armar. ¿En 50 o 60? Sí. Sí, a mí recién otra vez doradito algo se cortó. Pero... Mira qué lindo. Está lindo, ¿no? Parece que mañana venjo otra vez por acá. Ahí tengo un montón, ¿eh? Preparo, preparo mejor. ¿Muestras? ¿Puedo? ¿Puedo poner el conservador acá? No, miramos el conservador. ¿Puedo poner acá y...? Después, entonces, cuando terminamos, ¿no? Claro, claro. Ahí vamos a ver qué pescaron hoy. Ahí está. Y pescador. Y pejerey. No, pero bastante lindo hoy, ¿no? Sí. Hay que venir. Hay gente que tomó un montón y no pescaba nada. Nosotros vinimos... Claro. ...y sacamos. Tuvimos suerte. Sí. Buen día. Pa' comer. Vienen para divertirse, ¿no? Ahí. 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 Buen acá. ¿De quién salió la fecha? Jajaja. ¿De quién van a cortar? Jajaja. Jajaja. Ah, corta la mía. Jajaja. Después quedarme hoy. Jajaja. 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 Te puse para el video para que ves, después, como chirraste. Jajaja. Para que puedes acordar, entre años, como chirraste. Hay muchas visitas en el video, muchas visitas en el video, y a quien te gusta pescar, bueno porque no hay muchos canales Lo bueno es que das consejos, explicás, y la mayoría de los pescadores no hace eso, son muy poquitos Por ahí decimos como preparamos la pasta o algún lugar, alguna recomendación, la mayoría te niega información Si, todo secreto No sabes, la carnada especial, el tipo esta encarnando como jarra Yo una vez visto a un tipo mentirle a un nenito de 6 años, decirle no, no, la carnada es especial, la traigo yo allá a mi casa preparada El tipo pescada como jarra, a un pibito de 6 años que no te va a venir a sacar el pescado a vos Eso es de malo, no puede ser tan malo Pobre pibe, a mi me dio lastima Y claro, hay muchos chicos que quieren aprender a pescar, y mejor que aprende esto que aprende droga, no? Y si, justamente me sacaste la palabra de la boca Por eso, mejor que aprende pescar que aprende droga O estar peleando en la calle, viste? Para, porque estas sacando también mío Un doradillo Un doradillo El que tiró ese ¿Te acuerdas? Ahí ¿Te querés sacar una foto? Si, si, estoy ya, estoy Acá ahí Yo también, no así saqué hoy Salve, ven Lindo, en serio Un doradillo Si, mira Al agua Al agua se ha dicho A ver 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 Estuve tratando de armar la que vos armabas Ah, mira Este, viste que Yo te decía que miraba tu video Si Lo único, que como no tenía plomo, le agregue acá abajo Si Así Yo tapa uso más grande Claro Yo vi que esta tapa más grande Yo busco una así. Le puse el aeroport, todo, pero igual hoy se ve que no hay. No, hoy no hay, pero cuando hay carpa viste. La voy a guardar para seguir probando. Proba porque cuando hay carpa se pesca bien con esto. Me tiene que dar fe. Me tiene que dar, me tiene que resultar. Pero que, hay algo? Opa! Y un gancho también, no? Si. Y hay un pescado también. Si. Está andando ahí. Si. 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 y tenéis que ir moviendo de a por aquí muy bien anchos encima de esta es valentina bajate bajate con la cera voy a dejar las patas nada más tenéis que bajate por allá está más cerca ahí te sacamos mira te ponemos para todo internet como recuperamos la línea hoy te paso tu plumada si, 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 también ahora mi plumada ahí tenés otra mira y ahí un poco tenés un pejerey también con el pez con el pez directamente ahí pescadores se cortó suelta si la tiraba para agarrarla agarraba ahí ya te rompe otra mira ahora no, esa no no, esa no más adelante la verde tiene la verde tiene la verde tiene pescadores ahí mira como pesca de la mano si, si artesano dale tenía pejerey por lo menos ya tiene toda la bolsa ahí está salvado ahí está salvado no lleva pescado pero lleva enganchado lleva equipo el pejerey se murió el pejerey se murió se murió o se fue había un bagre que se vería muerto flotando no, se fue se fue el pejerey se escapó se fue el pejerey se fue la mierda no, estaba súper enganchada ¿no? si en serio no, no está porque pasó un bagre medio boceando recién si capaz que era ese si, había una hoy a la mañana que tiramos ¿dónde hay otra? pescaste montón hoy pescaste mejor que nosotros acá estaba tu línea, ¿no? también, por ahí estaba ahí está, ahí tenés, mira ahí está salvado ahí está su plomada mira, ahí está su plomada mira, ahí está su plomada encontró recupero lo mío también lo tuyo hola ya está, déjalo déjalo, no hace falta tanto no te mueres por esta plomada ya está, ya está, déjalo no, no, a dónde estás vos parado no, no, dejalo ahí esta plomada no vale para estar ahí ¿Hay pescado ahí? ¿Y para qué estamos acá? Entonces no hay ni pescado abajo. Sí, son las serpientes. Bien, ya casi termina el día, me voy para casa, pero la verdad hoy me gustó bastante. Primero que no llovió, segundo que, bueno, a todos por poquito, pero pescaron. Algunos pejerrey, algunos pescaron por la mañana, después a la tarde ya no había casi. Pero tenía variadas. Algunos pejerrey, tenía espirrañas, tenía doraditos. Yo también pesqué un doradito. Y bueno, pique, divertido. Para pasar fin de semana bastante divertido. Ya sabemos cómo es el parque de los niños. Chao y hasta el próximo vídeo. Chao, me voy.